¿Cómo están? Nos encontramos acompañados con la maestra Lili Isabel López-Berman. Ella es antropóloga y licenciada en Historia. Imparte clases justamente en la ENA y nos va a contar un poco al respecto de su experiencia personal como historiadora dentro de la escuela. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi primera pregunta al respecto es ¿cuál fue su primer acercamiento o contacto con su área de estudio o trabajo? Entonces, dile la historia. La historia, sí. Bueno, yo como todas las personas en el mundo, nuestro primer contacto con la historia es en la escuela primaria. Incluso desde el kinder de manera muy inconsciente que te dan desde el kinder historia es tu primer contacto. Y entonces, este, en la escuela primaria tuve mi primer contacto con la historia. Y yo, a mí me pareció interesante recordar y a lo mejor a mucha gente le pasa que piensa ¿y cómo saben los historiadores qué pasó? O sea, porque uno ve el libro y lee ese libro y te, no, y Juárez y Carranza y la revolución. Y yo en la primaria me pregunté ¿y cómo saben? Pero ¿cómo saben qué pasó? Y ese fue como un contacto como creando una pregunta de ¿y cómo le hacen para saber? A mí me entregaba mucho saber cómo le hacían, ¿no? Este, los historiadores para saber. Y ese fue como mi primer acercamiento con la historia. Entonces, ¿podríamos decir que justamente esa interrogante, ese buscar el porqué, es el interés que le genera para ingresar justamente a estudiar esta área, la historia como tal? Pasaron los años y bueno, uno cuando es niño, pues, este, sigue como mucho, un poco como lo que ve en su medio ambiente. Y entonces, mi mamá era profesora. Y entonces, yo empecé a ver que, o sea, siempre se hablaba de gises, borradores, listas de alumnos, cosas así de ese tipo. Y entonces, me di cuenta que, que eso también me gustaba, me gustaba ser profesora. Y después pasó mucho tiempo y entonces conjunté que me gustaría ser profesora de historia. Pero no sabía exactamente bien que, dónde se estudiaba, cómo se estudiaba, pero así como, ay, sería padre ser profesor de historia, ¿no? Hasta que ya después encontré que existía la licenciatura en historia. Guau. Entonces, ¿qué significa para usted ser historiadora? Bueno, ya cuando ingresé a la licenciatura en historia, justamente aquí en nuestra casa de estudios, en la Escuela Nacional de Andropología e Historia, me encontré que era, pues, un mundo completamente diferente al que ves en los libros, porque los libros ves resultados de una investigación histórica. Entonces, me encontré que existían las fuentes, que las documentos, ¿no? Este, que todo lo que nosotros, los seres humanos, manipulamos, tocamos o hacemos, es susceptible de hacer una historia, ¿no? Una botella de agua, una envoltura de chocolate, con todo se puede hacer historia, una persona platicándote puedes hacer historia, o sea, hay un montón de cosas y entonces fue muy revelador este, saber que se puede hacer historia con muchísimos. Bueno, ahí ya se resolvió mi pregunta de la infancia. Ah, los historiadores usan fuentes, por eso saben qué pasó en el pasado, por eso saben la historia. Entonces, para mí significó, pues, una revelación así grandísima, ¿no? Ir a los museos, conocer archivos, fue como abrir, o sea, esa, como digamos, esa pregunta que tenía de niña, se volvió en una respuesta interesantísima. Se resolvió la interrogante y descubrí que había un mundo inmenso de documentos, de fotografías, de fuentes, con las cuales se puede, nosotros le llamamos interrogar a la, a la historia, le llamamos interrogar a la fuente, con las cuales se puede interrogar y puedes hacer muchas historias. Entonces, para mí significó descubrir un mundo nuevo, descubrir que existe o todo un universo de cosas con las que puedes hacer historia. Sí, eso es bien importante y es bien padre saber justamente que puedes preguntarle al objeto, puedes preguntarle las cosas y de ahí sacas una historia completamente importante e impactante. Bueno, entonces, podríamos decir que usted puede encontrar un aporte, un, un aporte literalmente desde su perspectiva, al trabajar justamente esta área, ¿ha habido algún aporte que diga, yo puedo, yo puedo decir que he logrado hacer esto? Bueno, digamos que todos aportamos en, todos los que estudiamos historia, aportamos. Yo he estado en diferentes áreas de trabajo, afortunadamente he tenido como experiencias muy diversas que me han nutrido como persona y como profesional. Entonces, todos aportamos porque aporta muchísimo, pero muchísimo. Un profesor que esté en bachillerato, en secundaria, porque forma a un estudiante, porque la manera en que le cuenta la historia y le transmite la historia y le induce a que a lo mejor también investigue con sus abuelitos, él se vuelve alguien que aporta muchísimo a la historia, ¿no? O sea, no precisamente tienes que ser un investigador y escribir toda una enciclopedia y ser como, wow, un súper erudito para decir que aportaste. Se aporta en todos los niveles y en todos los espacios. Se aporta mucho siendo profesor de secundaria, se aporta mucho siendo profesor de preparatoria, porque desde ahí uno le dice a los alumnos, mira, tú puedes preguntarle a tus abuelitos. Yo tengo una experiencia dando clases en prepa, donde yo hice una clase del 68, que es una clase muy típica de historia de México del siglo XX, y le preguntaba a los estudiantes, vayan y pregunten a sus abuelitos. Los historiadores tenemos una cosa que se llama historia oral, es un recurso. Vayan y pregunten a sus abuelitos, y de repente llegaron con un montón de historias del 68, que nunca los alumnos no sabían, y sus abuelitos les transmitieron ese conocimiento. Entonces, un profesor de secundaria, de preparatoria, aporta la historia, aporta que le guste a los chavos la historia. Cuando uno entra al salón y los alumnos te dicen, ay, no, historia, qué hueva. Este, puras fechas y puros personajes que uno ni conoce, no le interesa, uno debe decir, qué triste que se han topado con, a lo mejor con un aprendizaje aburrido acerca de la historia, porque puede ser súper interesante. No digo que sea divertido, porque tampoco es como un circo, pero es súper interesante, y te descubres el mundo, y tu aporte como profesional es mucho. Tú aportas a que el estudiante se interese, a que comprenda el mundo, a que comprenda por qué votamos, porque en esa época, en ese periodo de la preparatoria, los chavos traen su credencial de elector, la responsabilidad que implica votar, la responsabilidad que implica ser un ciudadano. Entonces, ya el aporte es muchísimo, o sea, crear ciudadanos conscientes, eso es, eso es palabras mayores, ¿no? Y luego vas a otras áreas, y yo por ejemplo tuve la fortuna también de trabajar en los archivos, y entonces ahí aportas, porque rescatas documentos, le ayudas a los investigadores que consultan los documentos, uno se vuelve un garante, alguien que resguarda, que cuida, y que además sabe y reconoce el valor. Mientras la gente dice, estos son puros papeles viejos, uno llega y dice, esto es un tesoro, y eso, eso te aporta también a la memoria de una sociedad, a la memoria de una familia, a la memoria de un país, pues eso es un gran aporte, y es un trabajo que a veces no se ve, porque uno está dentro del archivo, y a veces solo se ve el trabajo del investigador, y luego por otro lado, el aporte que hace el investigador, cuando descubre cosas preguntando a los documentos, cuando descubre cosas, cuando hace ponencias, escribe libros, escribe artículos, y ahí es otro tipo de aporte, y ahí se aporta un conocimiento generalizado para para un consumidor, ya sea para los alumnos, o para los, o para la gente que le gusta leer historia, o para ciertos profesionales, ¿no? Este, hay gente a la que le interesa saber historia de la farmacia, de la medicina, de la cocina, entonces uno tiene diferentes tipos de lectores, entonces siempre se aporta en esta área, en todos los niveles, en todos los niveles de trabajo se aporta, y a veces los trabajos más humildes aportan mucho más, que a veces los trabajos que se ven como muy rimbombantes, que aportan mucho conocimiento, pero que le llega a un, a un, a un tipo de, digamos, de público muy restringido, a veces solo se escribe para nuestro propio medio, solo escribimos para historiadores, o para un medio muy chiquito, un profesor de secundaria tiene una oportunidad inmensa, de aportar de manera grandiosa, ¿no? Un profesor de preparatoria también, entonces yo creo que se aporta mucho en esta área, a las ciencias sociales, y a la, y a la comunidad social. Muchísimas gracias, maestra. Algo más que quiera decirle, invitar a la gente a estudiar en la ENA, ¿no? Claro, sí, yo salí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, orgullosamente he trabajado en ella, y orgullosamente la ENA me ha vuelto a recibir como profesora investigadora, los invito a que nos conozcan, conozcan nuestro programa, conozcan qué han hecho los estudiantes de la ENA, cuánto han aportado al conocimiento de este país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aporta muchísimo a este país, y vengan a conocernos, y vengan a vivir la experiencia de aprender a hacer historia desde nuestras aulas. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México